¿Cómo se conmemoraron el Estado Saharabi? En salud, en educación, en participación política, en derechos y respeto a los derechos humanos, en las garantías fundamentales que comparados con la región son realmente un ejemplo de estudio. Sin embargo, estos 45 años también han sido años de guerra, han sido años de muerte, han sido años de no poder disfrutar de nuestros recursos naturales ni de nuestro país, porque sigue siendo ocupado una buena parte del territorio. Imaginaros que Marrocos construyó un muro de más de 2.720 kilómetros, 60 veces el muro de Berlín, minado, cerca de 10 millones de minas por todo el muro, electrificado, 180.000 soldados, para controlar los recursos naturales del Sahara Occidental y para controlar el Sahara Occidental. Entonces, en pocas palabras, un aniversario más, pero no en un Sahara totalmente independiente, aunque es un Estado independiente reconocido por más de 80 países en el mundo.